Música No quiero piedra en mi camino, no quiero más Déjame ya, vete de mí Yo no creo en cosas del deseo, ¿qué voy a hacer si yo sé que tú no eres para mí? ¿Qué tristeza me da si me pongo a pensar en las cosas de amor que juramos que yo? Si pudiera descifrar tu manera de pensar, una novela de llanto yo te podría escribir Yo no quiero piedra en mi camino, no quiero más Déjame ya, vete de mí Yo no creo en cosas del deseo, ¿qué voy a hacer si yo sé que tú no eres para mí? Déjame ya, vete de mí Que yo no quiero piedra en mi camino, ven que pueda curar a mi destino Déjame ya, vete de mí Vete, 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 pero que no eres para allá, que no, que no me asisten más Déjame ya, vete de mí Que yo no quiero piedra en mi camino, ven que pueda curar a mi destino Déjame ya, vete de mí Pero yo no quiero piedra en mi camino, solo creo en cosas del destino Déjame ya, vete de mí Que tristeza me da si me pongo a pensar que contigo no puedo gozar Déjame ya, vete de mí La salsa cabrosa que yo te traje a la cuarta, Montón Rivera te la quiere cantar Déjame ya, vete de mí Pero que pero yo no quiero piedra en mi camino, solo creo en cosas del destino Déjame ya, vete de mí Juega zapatos viejos Juega zapatos viejos Vete de mí Pero que muchas piedras lleguen en mi camino, ven que muchas piedras lleguen en mi camino, ven que quitará Déjame ya, vete de mí Dale vuelta a tu pareja que en la cuarta, Montón Rivera quiere improvisar Déjame ya, vete de mí La pared me está encendida y este negrito está empezando a sudar Déjame ya, vete de mí Pero que pero yo no quiero piedra en mi camino, solo creo en cosas del destino Déjame ya, vete de mí Juega, no quiero piedra Juega zapatos viejos Juega zapatos viejos Juega zapatos viejos Juega zapatos viejos Déjame ya, vete de mí Juega zapatos viejos Qué tristeza me da si me pongo a pensar que contigo no puedo rumbear Déjame ya, déjame de mí Pero que muchas piedras hay en el camino, vele Que muchas piedras hay en el camino, y quítala Déjame ya, déjame de mí Vete, 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 le rompa ya, que no, que no te cruce más Déjame ya, déjame de mí Quinta, poeira, poeira